Se ha ido a Miami con su Richard a celebrar su compromiso matrimonial. Que yo sepa, Richard Acuña nunca se llegó a casar con la madre de su última pequeña. Ella tenía el anillo. Nunca hay que cantar victoria, hay que agarrar bien ese anillo, Brune. Bienvenidos aquí, pues. Que a alguien le pase la voz a Brune la horna, porque Magali Medina le lanzó más de un dardo el último lunes. Todo ocurrió minutos antes de ver cómo Baby Brune se fue de vacaciones con su futuro esposo. Hasta la Brunela se ha ido a Miami con su Richard a celebrar su compromiso matrimonial. En ese sentido, la animadora no tardó en recalcar un dato muy importante referente al hijo de César Acuña. Por ahí he visto a unos desinformados que quieren malograrle su buena noticia de su compromiso, que por fin se le hizo y le dio el anillo Richard a Acuña. Y dicen, ay, pero hay que averiguar si Richard está casado o está divorciado. Ay, estos aprendices de periodistas. Que yo sepa, Richard Acuña nunca se llegó a casar con la madre de su última pequeña. Es así que la periodista aseguró que el expadre de la patria le dio el anillo a su expareja, sin embargo, nunca la llevó al altar. Ni tuvieron a la pequeña, ella tenía el anillo, tenían hasta la casa, ¿no se acuerdan? En el olivar, que después fue motivo en un momento cuando recién comenzaron a salir Brunela y Richard, que fue motivo de ahí una media bronca. Bueno, la chica, Camila Ganosa, que fue la última pareja de Richard Acuña, tenía el anillo de compromiso, pero no llegaron a casarse. Además, según la presentadora, luego de que el hijo de César Acuña se comprometiera, aparecieron las Brunelas. A buen entendedor. Ahí nomás aparecieron las Brunelas. Tras esto, la urraca le envió un mensaje a la colega de Etel Pozo. Y bueno, es que a veces la boda se te puede quemar en la puerta de la iglesia, para fregasear un poco que en la puerta del horno se te puede quemar el pan. Y hasta le pidió que no cante Victoria antes de tiempo. Nunca hay que cantar Victoria, hay que agarrar bien ese anillo, Brune, agárralo bien. ¿Acaso Brunela se quedará vestida y alborotada? Saca tu propia conclusiones. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Ibre, nos vemos en un próximo video.